ya ingresó el doctor Pablo González, él es mi mentor no sé, ¿le permiten la entrada hasta después o para que sea igual panelista? Sí, enseguida ya le doy de entrada al doctor Pablo, enseguida lo hago panelista le va a llegar un mensajito doctor de que le están pidiendo que se una, solamente le ponen a aceptar, pero ahoritita le doy entrada, les recuerdo bienvenidos a la Voces Residentes Medicina Interna, si es primera vez que nos acompañan, les comento rápidamente en qué consiste la dinámica, tenemos una doctora que realice una exposición o como a mí realmente me gusta verlo, una clase de alrededor de 25 o 30 minutos después de esto tenemos la intervención de nuestro doctor mentor a quien estaré presentando un poquito más adelante la clase de intervención que va a tener va a ser para comentar para felicitar, para complementar para lo que él vea necesario ahora también me gustaría recordarles que estas pláticas están en vivo y si ustedes no alcanzan a verlas completamente nos van a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center donde se suben a la plataforma, generalmente las encuentran al día siguiente también me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como la Voces Residente para que estén a pendiente de todas las pláticas que tenemos, tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana, generalmente los miércoles tenemos o medicina interna o medicina de urgencias, esta noche nos están acompañando la doctora que va a estar como medicina interna que voy a presentar, ella es R4 de medicina interna ingresada de la UNAM está en el Hospital Regional de Tlatempantla y CEIM, la doctora Jennifer Sánchez Gutiérrez buenas noches doctora, muchas gracias por acompañarnos hola, buenas noches pues adelante doctora, le dejo con el mejor público y que disfrute su exposición gracias, bueno como ya me presentaron soy residente de cuarto año de medicina interna, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de vital importancia, sobre todo para el servicio de medicina interna que es el estado epiléptico esto pues con la finalidad de saber en qué momento iniciar un tratamiento adecuado y oportuno entonces mis mentores pues fueron el doctor Francisco Martínez él es médico neurólogo adscrito al servicio del Instituto de Neurología pues en este momento se encuentra en guardia por lo cual no puede acompañarnos pero mi segundo mentor sí que es el doctor Pablo González Núñez, perdón él es igual residente de medicina y fue residente de medicina interna y actualmente de trampa intensiva en el centro médico entonces vamos a empezar los puntos a revisar el día de hoy vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es el estado epiléptico vamos a definir el mismo puntos clave acerca de la fisiopatología que serán de vital importancia para entender el tratamiento del mismo la clasificación el tratamiento y algunas cuestiones de final bueno entonces como ya les comenté esta es una emergencia neurológica es una de las más comunes que podemos encontrar en servicios de urgencias y esta es una manifestación tanto de patologías primarias o secundarias que pueden afectar al nervioso central entonces en cuanto a la epidemiología en realidad hay muchos artículos muchos estudios que incluyan a diversas poblaciones tanto pediátricas como de adultos y que pueden incluir a diversas causas del estado epiléptico por lo cual en general la epidemiología pues es mucha de lo que se conoce acerca del estado epiléptico los datos más relevantes que yo puedo mencionar en este momento pues es que la incidencia anual va de 10 a 41 casos por cada 100.000 habitantes el estado epiléptico conductivo comprende cerca del 30 a 70% de todos los estados epilépticos y la raza negra pues es la población más afectada en estos dos casos en 2015 fue que se hizo una nueva clasificación por la liga internacional contra la epilepsia el cual pues se hizo con la finalidad de que se pudiera facilitar la comunicación entre los diversos áreas en general de la medicina o presiólogos médicos internistas o epileptólogos etcétera para facilitar un lenguaje acerca de esta patología con el fin de mejorar el diagnóstico oportuno y el tratamiento que se le va a dar a estos pacientes para permitir la realización de estudios epilépticos en un futuro y así evitar las consecuencias en cuanto al estado epiléptico es importante mencionar que sabemos que una crisis epiléptica no siempre es un evento convulsivo entonces para esto es importante definir desde un inicio que una convulsión es la aparición transitoria de signos o síntomas y o síntomas debido a una actividad neuronal que es anormal y de manera excesiva o sintónica en el cerebro lo cual pues va a hacer que se pueda presentar como un estado epiléptico de tipo convulsivo pero también puede haber lo convulsivo entonces en cuanto a la definición operacional del estado epiléptico la ELAE nos define al mismo como una crisis epiléptica que dure más de cinco minutos o aquella que se pueda presentar por dos crisis epilépticas sin recuperación completa del estado de conciencia entre ambos y además de eso en 2015 la Liga Internacional definió dos nuevos tiempos para evaluar al estado epiléptico un tiempo uno y un tiempo dos en general pues el tiempo uno va a ser aquel tiempo en el que nosotros ya estamos determinando que las crisis epilépticas no terminan y que son anormalmente prolongadas en el cual nosotros tenemos que instalar un tratamiento de emergencia el tiempo dos ya es una condición que se genera a largo plazo se daría a una consecuencia que puede generar este mismo estado epiléptico y en el cual puede haber muerte neuronal lesión neuronal o alteración de las redes neuronales y en lo cual nos podemos evitar además de esto la Liga detiene tiempos límite de acuerdo al tipo de estado epiléptico que se presenta ya sea convulsivo o no convulsivo en el caso del estado epiléptico convulsivo y el más frecuente que puede presentarse es el que se presenta con una postura tónica y movimientos clónicos el cual ha definido como aquel en el tiempo uno a partir de cinco minutos y en el tiempo dos pues a partir de treinta minutos además de eso podemos presentar otro tipo de estado epiléptico convulsivo como es el focal con deterioro de la conciencia en el cual definimos un tiempo uno en los diez minutos y un tiempo dos en más de sesenta minutos y no hay tanta evidencia generada acerca del estado epiléptico no convulsivo o de ausencia en el cual únicamente ha definido que el tiempo uno es a partir de que se presenta una crisis de ausencia de diez a quince minutos pero no hay gran evidencia acerca de cuándo podría ser el tiempo dos o el tiempo definido en el cual este estado va a presentar consecuencias la fisiopatología en realidad es muy compleja lo que tenemos que entender aquí por ejemplo esto sería lo que pasaría en un paciente inocado epiléptico en el cual tenemos receptores inhibitorios como son los GABA en la unión sináptica entonces idealmente pues estos receptores se encuentran en la membrana y actúan mediante una forma pues regular junto con otros receptores para inhibir o activar la sináptica pero ¿qué pasa en un estado epiléptico? en aquel paciente que tiene más de diez o un evento epiléptico prolongado lo que puede suele pasar es que estos receptores GABA o inhibitorios generan un tipo de cosas en el cual se une una proteína que se llama calcico caltrina perdón en el cual estas cosas pues van a internalizar a los receptores GABA y estos receptores se van a unir hacia los disosomas para finalmente ser destruidos esto idealmente no tendría que pasar lo cual hace que al momento de que se internalizan los receptores GABA pues se excita más todavía la autopsináptica entonces lo que vemos aquí en la parte de abajo igual una paciente que presenta estado epiléptico igual esto nos está ejemplificando unos receptores de tipo NMDA que pueden ser excitatorios y en el cual al mismo tiempo de que los receptores GABA se están internalizando los receptores de NMA se están uniendo hacia la región presináptica y haciendo que este estado sea más excitatorio todavía y aquí tenemos una cascada de pasos que puede generar el estado epiléptico inicialmente desde los segundos que suele pasar por una fosforización de proteínas alteraciones entre los canales iónicos y liberación de neurotransmisores pues va a ser lo que les estaba comentando que es algo llamado como un tráfico de receptores en el cual se internalizan o hay una disminución de los receptores inhibidores que son los GABA hérgicos y un aumento de los receptores excitadores que son los receptores de NMDA además de eso pues hay otros receptores también considerados excitadores como son los AMPA y bueno después de que pasa este periodo de minutos en el cual hay alteraciones entre los receptores y los canales iónicos van a haber consecuencias de minutos a horas o incluso hasta semanas en el cual van a haber incluso expresiones de neuropéptidos como la sustancia P y el neuropéptido Y y en los próximos días a semanas pues alteraciones en la expresión genética retiración de DNA y alteraciones en cuanto a la regulación de microRNA además en 2015 la LAE propuso que el estado epiléptico se tendría que abordar a partir de cuatro ejes uno pues es la semiología para determinar si el estado epiléptico es convulsivo o no convulsivo la etiología la correlación con el electroencefalograma y la edad a la que está presentando este estado en cuanto a la semiología pues se refiere a la presentación clínica del estado epiléptico ya sea que se presente con ausencia o presencia de síntomas motores prominentes y el grado de deterioro de la conciencia que este estado está presentando entonces de una manera simplificada el estado epiléptico convulsivo va a ser aquel en el que se presenten síntomas motores prominentes y el estado epiléptico no convulsivo en el que no se presenten síntomas motores como estrictamente las ausencias bueno además del estado epiléptico convulsivo se puede dividir principalmente en cinco categorías lo más frecuente es que el paciente pueda presentar una postura tónica con movimientos clónicos o también puede presentarse con movimientos mioclónicos como es como típicamente las epilepsias de tipo juvenil con deterioro focal motor con una postura tónica o con movimientos hipersinéticos y el estado epiléptico no convulsivo para fines prácticos se divide en muchas categorías pero para fines prácticos solamente son las crisis de ausencia en cuanto a la etiología nosotros como internistas tenemos que saber diferenciar una causa conocida para poder dar el manejo de la misma etiología que está generando este estado epiléptico lo cual puede ser estructural metabólico inflamatorio infeccioso tóxico o genético y es que nosotros ya descartamos cualquiera de estas causas nosotros tenemos que irnos hacia que lo que nos dice la ILAE es que pueden haber causas agudas remotas o progresivas con agudo nos referimos a aquella causa que en este momento está generando un estado epiléptico como puede ser un estado un evento vascular cerebral de tipo isquémico una causa remota la cual es algo que una alteración cerebral previa que ya condicionó una alteración a nivel neuronal y que en este momento nos está generando un estado epiléptico como puede ser un tumor no perdón un trauma cronencefalico y una alteración progresiva como es un tumor cerebral que no en caso de que no sea resecable pues puede estar generando este tipo de actividad epiléptico informe además además de eso la etiología la podemos definir en aquellos pacientes de acuerdo a la edad que pueden presentar síndromes electroclínicos que ya están bien caracterizados por medio de un patron de electroencefalograma o aquellas causas que en general no están bien definidas hasta el momento entonces de manera general nosotros tenemos que reconocer que la principal causa de un estado epiléptico en pacientes que ya se conocían con el diagnóstico de epilepsia son pues una infradosis del tratamiento que están recibiendo o que hayan suspendido su tratamiento como vemos aquí una baja dosis de los fármacos antiepilépticos pero la principal causa de mortalidad en este estado epiléptico en los pacientes que lo presentan son las causas hipóxicas entonces como les comentaba aquí vemos causas de acuerdo a la edad que se pueden presentar ya con síndromes epilépticos bien conocidos por ejemplo en la infancia el síndrome de Lennos-Tartot que puede presentar alteraciones en el electroentrofalograma de punta onda lenta o el síndrome de Hues con hipzarritmia etcétera además de eso nosotros tenemos que aprender a reconocer qué enfermedades pueden causar y simular un estado epiléptico en general hay muchas enfermedades que lo pueden causar desde infecciones o eventos vascular cerebral un trauma cronicefálico tumores pero nosotros en el servicio de urgencias en ocasiones hay muchas sedes que mandan a sus residentes de medicina interna a rotar a musculares de urgencias que nosotros tenemos que aprender a reconocer o a diferir cómo es que se diferencia una convulsión que se origine como psicógena de un estado epiléptico entonces en general pacientes que son psiquiátricos se pueden presentar con posturas muy exageradas con cambios en cuanto a las posturas de que sea más exagerado de un lado que del otro o incluso que el arco del tronco sea muy muy exagerado que los movimientos oculares también sean exagerados que no tengan mordeduras de lengua etcétera esto podría ser que nosotros diferenciemos que trata de un episodio psicógeno de un estado epiléptico pero en general siempre hay que descartar toda cosa que pudiera estar generando una interacción neuronal además de eso pues nos pide la idea que hagamos una correlación electroencefalográfica principalmente pues esto se tiene que hacer de la mano con alguien que sepa interpretarlo como es un epileptólogo un neurólogo un electrofisiólogo para determinar en dónde está la localización de la actividad epiléptica en dónde si existe algún nombre de un patrón o si hay algún patrón característico en este electroencefalograma la morfología de las ondas que se está presentando la temporalidad si hay o no modulación o un efecto en la intervención que nosotros estamos dando de manera urgente entonces hay algo que se llama brecha electroparaclínica esto sobre todo se ha hecho para el tipo de estatus epiléptico no convulsivo en el cual no presentar movimientos pues que pudieran ser evidentes ante las personas pero que si tengan actividad epiléptica pues es importante realizar una monitorización con electroencefalograma para determinar si el paciente realmente está teniendo un estado epiléptico o no y si es necesario continuar o iniciar el tratamiento del mismo entonces aquí les pongo un ejemplo de una mujer de 59 años que fue llevada al servicio de urgencias en estado fumatoso tras haber sido encontrada en su domicilio la última vez que la vieron sus vecinos fue tres días antes y refieren que había presentado previamente síntomas de gastroentería como vemos aquí del lado izquierdo presenta algunos laboratorios que se realizaron a su ingreso tenía hipoclorema hiponatremia hiperpalemia deterioro de la función renal y aumento de las proteínas de las enzimas musculares entonces esto pues evidentemente sabemos que la misma hiponatremia pudo haber generado las crisis epilépticas y pues hacer que esta paciente pues generara un estado fumatoso entonces nosotros ya podemos realizar un estudio de imagen de acuerdo a la condición clínica que encuentra el paciente al ingreso y un electroencefalogramas y es que nosotros estamos sospechando que la paciente tiene un estado epiléptico no compulsivo entonces hay algo a lo que me refiero con brecha electroparaclínica es que siempre tiene que haber una dispersión o un aumento de la actividad epiléptica en el electroencefalograma que no se correlacione ni con el estudio de imagen ni con los parágenos es decir por ejemplo aquí vemos una imagen ponderada de resonancia magnética en difusión en un corte axial en el cual pues nada más vemos cierto artefacto en las regiones pontomenciales de manera bilateral y en el lado izquierdo ponemos un electroencefalograma de la manera pues más fácil o didáctica que puede encontrar en la interpretación de un electroencefalograma como les comenté pues evidentemente este solo lo tiene o puede interpretar a alguien experto en el tema pues aquí tenemos una época cada época se va a dividir en 10 segundos y nosotros vamos a iniciar la actividad epiléptica como me puse de aquí entonces cada segundo determina una línea roja que vemos aquí señalada con la flecha entonces nosotros aquí podemos ver en este electroencefalograma que puede presentar actividad pues poco más de un HER que generalmente está asociado o que sí puede correlacionar con los estados o con el deterioro de los paraclínicos que presenta este paciente y por lo tanto este paciente no presenta una brecha electroparaclínica esto quiere decir que el electroencefalograma está correlacionado tanto con la imagen generalmente no se ve ninguna alteración estructural y en los laboratorios por lo tanto este paciente no tiene un estado epiléptico no convulsivo ahora les pongo un ejemplo de una mujer de 51 años que fue encontrada inconsciente con sacudidas en el hombro derecho el equipo de paramédicos administró 7 miligramos de negrasolán lo que provocó que tuviera el cese de estas sacudidas y las sacudidas se reanudaron a su llegada a urgencias aquí en urgencias se administraron 4 miligramos de loracepam y posteriormente le viticacetan 2000 miligramos intravenoso posteriormente refieren que tuvo un cese de las sacudidas de nuevo y una hora más tarde se realizó un nuevo electroencefalograma debido a la falta de mejoría en el estado cognitivo de la paciente por lo cual sospecharon que esta paciente tuviera un estado epiléptico no convulsivo previamente a esta paciente ya se le había diagnosticado epilepsia porque había tenido una hemorragia con colocación de un dispositivo de derivación ventrículo peritoneal y además de eso consumía tarpamacepina 400 miligramos al día se le realizaron paraclínicos como vemos básicamente todo está normal no tiene desequilibrio hidroelectrolítico no tiene elevación de enzimas musculares y se le realizó tanto su estudio de imagen como un electroencefalograma el cual vemos aquí entonces básicamente vemos el lado derecho una topografía simple corte axial en la cual pues normalmente alcanzamos a ver el sistema de derivación ventrículo peritoneal y no hay nuevas lesiones estructurales que estén correlacionando con las alteraciones epiléptico que vemos hacia el lado izquierdo entonces nuevamente vemos una época 10 segundos y aquí ya no lo van a alcanzar a contar por cuestiones de tiempo pero yo sí le las conté y son alrededor de más de 25 descargas epilépticas en los 10 segundos por aproximadamente 2.5 descargas por cada segundo lo cual nos hace decir que esta paciente sí presenta una brecha electroparagénica es decir el electroencefalograma la actividad epiléptica que está teniendo no está dada ni por alteraciones estructurales que se presenten en el estudio de imagen ni por alguna causa paraclínica que pueda o de laboratorio que pueda presentar este paciente por lo tanto este paciente sí tiene un estado epiléptico no convulsivo y esta es la utilidad por la que nosotros tenemos que mantener a los pacientes en una monitorización con el electroencefalograma de manera general hay muchas indicaciones para el uso de monitoreo continuo provocado de un electroencefalograma pero en un estado epiléptico convulsivo no en todas las sedes se encuentra el uso de un electroencefalograma disponible para lo cual nosotros tendríamos que utilizarlo en el caso de un convulsivo de que llegara a la tercera línea de tratamiento y nosotros quisiéramos monitorizar en qué momento nosotros ya queremos retirar el uso de los anestésicos de manera intravenosa y en un estado epiléptico no convulsivo para determinar si la paciente está teniendo o no una actividad epiléptica además nosotros tenemos algunos otros scores que nos ayudan a predecir en qué momento o si los pacientes tienen riesgo de presentar una nueva crisis después de haber sido ingresados al servicio de urgencias entonces tenemos el score que es el 2-HELPS 2-B el cual es un score que nos ayuda mediante diversos hallazgos en el electroencefalograma a determinar si el paciente de acuerdo al puntaje tiene riesgo de una nueva crisis epiléptica entonces pues que presente una frecuencia de más de 2-HELPS que presenta epidemia epiléptiforme o descargas independientes que sea lateralizada o de manera bilateral descargas independientes que además de eso haya tenido alguna historia de crisis epilépticas o de alguna enfermedad o algún síndrome epiléptico correlacionado y que además de eso que pudiera presentar alguna descarga rítmica que sea visible en el electroencefalograma de acuerdo a eso nuestro puntaje tenemos 0 puntos pues el riesgo es de menos del 5% por eso tenemos más de 5 puntos el riesgo de presentar una nueva crisis es hasta el 88% y esta es la utilidad que tiene el electroencefalograma al nosotros monitorizar al paciente entonces vamos a pasar a la parte más importante que es el tratamiento oportuno de los pacientes con estado epiléptico entonces aquí les pongo una frase que es muy utilizada en casi todas las enfermedades o emergencias neurológicas en el cual el tiempo es cerebro si nosotros no iniciamos no estabilizamos de una manera rápida a nuestro paciente vamos a aumentar la mortalidad del mismo y pues las consecuencias que puede generar este mismo estado epiléptico lo primordial que tenemos que hacer es una estabilización hemodinámica el reconocimiento en la rápida terminación de esta actividad epiléptica identificar y tratar la etiología y prevenir la recurrencia entonces les pongo aquí otro ejemplo de un paciente de 65 años que llegó con actividad epiléptica con una cordura tónica y movimientos clónicos por más de 30 minutos y una forma simplificada o lo que nos sugiere las guías ante un actuar ante un estado epiléptico es que nosotros determinamos desde qué momento así como nosotros preguntamos en un evento vascular cerebral cuál fue la última vez que usted lo vio bien así nosotros tenemos que indagar en un estado epiléptico y determinar desde qué momento inició posteriormente indagar sobre qué comorbilidades tiene el paciente si ya se conocía con el diagnóstico previo de algún síndrome epiléptico si ya tomaba medicación previa y qué tratamiento le dieron previo a la llegada de urgencia otras tres preguntas o tres cuestiones que nosotros tenemos que destacar y creo que también es muy importante es evaluar si existen algunas otras causas del estado neurológico deteriorado del paciente que no sea propiamente un estado epiléptico si es probable que el paciente tenga un evento psicógeno ya les comenté más o menos unos tips para diferenciar cuando tratamos nos estamos tratando de un evento psicógeno o si hay alguna etiología cardiocirculatoria que esté condicionando que haya una alteración neuronal entonces si no pues vamos a pasar a las siguientes siempre nosotros tenemos que hacer internistas y tomar al paciente como un todo y explorarlo de manera general ese palocaudal para determinar si hay alguna otra condición que pudiera estar generando este deterioro nosotros tenemos que monitorizar los signos vitales tomar laboratorios y en caso de que no estuviera intubado el paciente pues si es que ya llegara intubado tenemos que determinar el acoplamiento al ventilador hacer modificaciones de ventilador dependiendo de la patología este que se trate y además de eso asegurar una vía ¿por qué? porque como vamos a ver en el tratamiento estos fármacos se van a dar por vía intravenosa y podemos aún así tener algunas otras opciones como dar vía rectal o vía intraósea en casos seleccionados pero lo ideal es que estos fármacos se administren de vía intravenosa entonces desde que nosotros vemos llegar a nuestro paciente en los primeros 5 minutos es como una fase de estabilización en los cuatro nosotros tenemos que asegurar la vía aérea estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente y si es que en estos 5 minutos de llegada del paciente no ha concluido la actividad epiléptica nosotros tenemos que ya estar pensando en qué medicamento vamos a administrar para que esta actividad pues se suspenda además de eso nosotros pues evidentemente tenemos que tomar signos vitales glucosa para determinar si no es alguna esta causa del deterioro neurológico e indagar en la nasobutas causa entonces un punto a considerar antes de iniciar con las líneas de tratamiento es que las densiodesipinas en los casos de pacientes que sean obstructivos como este es el EPOC o un estado de asma nosotros tenemos que tomar en cuenta que estas densiodesipinas que son consideradas la primera línea del tratamiento pueden causar hipertamia pero esto no quiere decir que nosotros no podamos administrar una densiodesipina es decir nosotros ya tenemos que tener a la mano preparada un equipo de incubación porque fuera necesario y corregir la hipertamia en el futuro además de eso pues hay medicamentos que se pueden administrar de manera rápida podrían generar en pacientes que ya tenían alguna alteración cardíaca una insuficiencia o un deterioro de la falla cardíaca previa que ya tenían además de eso hay algunos otros fármacos que se asocian a deterioro de la función renal y hepática como por ejemplo el ácido valpróbico la inundación mitocondrial en esta está contraindicado el uso de valproato incluso el valproato podría generar hipotensión en algunos otros fármacos como es el propósito y el gasolam etcétera entonces siempre hay que tener esos puntos a considerar ya después de los 5 minutos en los que se determina que un paciente está en estado epiléptico la primera línea de tratamiento administrar son benzodiazepinas solamente tenemos 3 benzodiazepinas como opciones una es el oracepam que ha sido como el de primera elección o el más estudiado en cuanto a evidencia pero no todas las unidades médicas cuentan con este medicamento entonces nosotros podemos administrar 10 miligramos de milazolam en caso de que el paciente llegara a pesar más de 40 kilos o si tuviéramos 10 cepantos también podríamos administrarlo de .15 a .2 miligramos por kilogramos dosis con la dosis máxima de 10 miligramos si ninguna de estas 3 opciones está disponible nosotros podemos administrar de manera intravenosa fenobarbital diacepam de manera rectal si es que no tenemos asegurada una vía intravenosa o un milazolam incluso de manera intragasal pero pues en casi todas las unidades médicas parece ser que alguno de estos 3 medicamentos pudiera estar disponible entonces después de que este estado epiléptico no revirtió hasta un tercio de los pacientes con estado epiléptico son refractarios a la primera línea de tratamiento entonces nosotros ya tenemos que tener en mente qué medicamentos podremos administrar en la segunda línea de tratamiento nosotros tenemos que administrar de manera intravenosa fármacos antiepilépticos y aquí igual solamente tenemos tres opciones o primeras tres opciones que nos dan las guías en la cual podemos administrar fosfenitoína lamentablemente no tenemos fosfenitoína en México pero es un medicamento que puede ser de forma más segura son como precursor de la penitoína que evita que pueda tener estos efectos adversos de la misma penitoína como pueden ser arritmias o alteraciones antideal cardíacos el ácido alproico con una dosis de 40 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 30 miligramos dosis o incluso levetiracetam levetiracetam pues también ha sido considerado un medicamento seguro con una dosis de 60 miligramos por kilogramo y una dosis máxima de 4.500 miligramos en una dosis si es que no tuviéramos ninguno de estos tres fármacos nosotros tendríamos que considerar el uso de fenobarbital intravenoso obviamente conociendo los efectos adversos de este medicamento el cual podría indicir depresión respiratoria y alteraciones o incluso más sedación del paciente en cuanto a los estudios que se han realizado respecto a qué es mejor si es cosferitoína valproato levetiracetam se realizó un estudio en 2019 que se publicó en el New England en el cual pues compararon compararon estos tres medicamentos en 384 pacientes en el cual incluyeron tanto edad pediátrica como edad adulta y determinaron que en realidad estos medicamentos tenían el mismo la misma eficacia respecto a la terminación del estado ecléctico para lo cual pues en realidad no se ha recomendado uno respecto a otro siempre conociendo cuáles son los efectos adversos de cada uno de estos medicamentos e individualizar al paciente entonces a veces dicen que si es un paciente que ya se conocía con epilepsia y tomaba valproato pues lo que podemos intentar en esta segunda línea de tratamiento es darle otro medicamento diferente al valproato como sederiracetam o cosferitoína y así dependiendo de las periodistas del paciente si un paciente no responde ni a la primera ni a la segunda línea de tratamiento entonces ya se va a tratar de un paciente un poco más complicado a lo cual pues nosotros hemos llamado o se ha llamado por la liga internacional contra la epilepsia a un estado epiléptico refractario y súper refractario entonces aquel estado epiléptico refractario es el que no tiene respuesta ni a la primera ni a la segunda línea de tratamiento es decir que nosotros ya estamos dando dos medicamentos y que de estos dos medicamentos uno sea una benzodiazepina que se haya dado a las dosis adecuadas que se haya dado de la manera adecuada y que no haya respondido a estos medicamentos y un estado epiléptico súper refractario se refiere a aquel que persiste más de 24 horas después de que se inicia la anestesia entonces vamos a ver después de que nosotros evidenciamos que no está respondiendo la primera ni la segunda línea de tratamiento tenemos que iniciar con fármacos anestésicos de manera intravenosa y a esto se refiere cuando nosotros después de que iniciamos anestésicos y no responden en las primeras 24 horas se va a tratar de un estado epiléptico súper refractario que puede ser definido por tres características una que no presenta interrupción de la actividad epiléptica a pesar de que ya se inició el tratamiento anestésico a las dosis adecuadas o que sea recurrente durante el tratamiento anestésico es decir que si nosotros reducimos la dosis del anestésico y después nuevamente vuelve a aparecer actividad epiléptica pues esto lo vamos a llamar estado súper refractario o que también sea recurrente después de la suspensión del mismo anestésico y que haya tenido nuevamente que reiniciar este manejo además de eso nosotros podemos diferenciar o definir a un estado epiléptico refractario o súper refractario prolongado cuando este se presenta en más de siete días es decir refractario prolongado en más de siete días sin anestésicos y refractario súper refractario es más de siete días con anestésico en cuanto a bueno hay otra entidad que también ha sido muy debatida en los últimos años el cual es un estado epiléptico refractario de nueva aparición en el cual no se identifica ninguna etiología dentro de las primeras 72 horas después de que se presenta la etiología es poco clara pero a menudo ha sido catalogada como que puede ser asociado a una encefalitis de tipo viral o incluso encefalitis de tipo autoinmune para lo cual nosotros también tendremos que hacer una monitorización adecuada con el electroencefalograma para definir estos patrones y pues en general son pacientes que no se conocían previamente con ningún estado neurológico o epiléptico que pudiera generar esta alteración entonces pasando a la tercera línea de tratamiento pues como les comentaba es la falla de tratamiento posterior a las dosis adecuadas de la primera y la segunda línea en el cual nosotros tenemos que iniciar anestésicos de manera intravenosa siempre con inicio de guía electroencefalográfica y en el cual nosotros tenemos que evidenciar para el retiro del mismo por lo menos una supresión de la actividad epiléptica en las primeras 24 horas después de que se inició el fármaco intravenoso y después disminuir de manera progresiva este anestésico durante 6 a 12 horas con control delencefalograma para ver si es necesario volver a reiniciar este tratamiento entonces nosotros tenemos varias opciones podemos administrar propofol gasolam pentobarbital o ketamina que puede ser un individuo de los receptores en NDA entonces aquí pues nosotros dependiendo del fármaco que queramos administrar pues tenemos si es que nosotros queremos administrar propofol que es probablemente el medicamento que más se encuentra en algunas sedes es un volo de 1 a 2 miligramos por kilogramo y administrar durante 5 a 10 minutos e incluso repetir las dosis de los poros si es que nosotros ya queremos mantener la infusión lo vamos a mantener a una infusión de 1.2 miligramos por kilogramo hora siempre obviamente como les comentaba previamente pues sabiendo cuáles son los efectos adversos que pudieran presentar estos fármacos de manera intravenosa como es el síndrome de infusión por propofol el midazolam que no podría ser depurado en caso de adecuadamente en caso de pacientes con enfermedad renal crónica etcétera en cuanto a la duración del tratamiento y el retiro nosotros tenemos después de que ya iniciamos la tercera línea de tratamiento tenemos que llevar al paciente a algo que se llama un brote de supresión en el patrón de lectura de palograma el cual se refiere a aquel periodo en el cual no va a presentar actividad epiléptica y después va a presentar cierta actividad epiléptica pero nuevamente va a ser suspendida este brote de supresión lo tenemos que mantener lo menos 24 horas para decir que este paciente ya no está presentando actividad epiléptica continua y que nosotros ya podemos iniciar la disminución de los fármacos antiepilépticos y posteriormente pues ir igual pautando las horas en las cuales nosotros vamos a estar monitrofizando con el electroencefalograma a estos pacientes entonces pues algunas otras líneas de tratamiento que podemos o que no han sido tan bien estudiadas en estos pacientes y que pues sean también incluidos dentro de otros tratamientos para estado epiléptico puede ser el uso de topiramato de clobazán ibaracetán el perampanel es un medicamento que no hay por vía intravenosa solamente lo hay de manera vía oral pero también puede ayudar a inhibir a los receptores excitatorios como son los receptores AMPA la dieta cetogénica ha sido asociada también con sus efectos en el PH haciendo que haya menos eventos convulsivos e incluso estimulaciones del nervio vago o medicamentos inmunomoduladores por ejemplo en pacientes que tengan estado epiléptico refractario de nueva aparición que también se ha asociado a encepatitis de tipo otimonia podemos utilizar este tipo de medicamentos inmunomoduladores o la hipotermia que también pues no ha sido o no tiene mucha evidencia en cuanto al manejo del estado epiléptico pero también ha sido probado como un tratamiento alternativo en cuanto a las conclusiones pues podemos decir que el estado epiléptico es una emergencia médica potencialmente mortal que nosotros como médicos internistas tenemos que saber reconocer requieren de mucho conocimiento de mucho pensamiento para decir que cuáles son las condiciones que pudieran estar generando este estado y de un manejo inmediato de acuerdo a los algoritmos más actuales algo también importante a considerar en estos pacientes es que no hay que intubarlos de manera apresurada hay que hacer un uso adecuado tanto de la valoración clínica neurológica como del electroencefalograma para evitar intubaciones apresuradas y por lo cual podría hacer que el paciente pues prolongara los días de ventilación mecánica y por lo tanto de hospitalización esto pues siempre reconocer cuando un paciente se encuentra en estado pro-sictal o cuando hay alteraciones en cuanto a las dosis de las benzodiazepinas y finalmente pues el manejo óptimo de los pacientes con estado epiléptico requiere no solo de una gran cantidad de conocimientos médicos sino de una investigación clínica para saber cuál es la condición que está generando este estado epiléptico y de una buena práctica clínica pues les dejo al final una frase que dijo Santiago Ramón y Cajal que es un médico que hizo muchas contribuciones al estudio del sistema nervioso en el cual sé que mientras nuestro cerebro sea un misterio el universo que es un reflejo de la estructura del cerebro también va a ser un misterio y pues eso sería todo muchas gracias al contrario doctora Jennifer gracias a usted por este ratito porque recuerdo que esto lo hacen ellos de manera altruista solamente es tiempo que nos están dedicando si tiene alguna duda algún comentario si solamente quieren mandar felicitaciones háganlo en la parte del chat o en la parte de preguntas y respuestas en caso de que nos esté viendo por Zoom en caso de que nos esté viendo por Facebook hay que hacer una parte de comentarios enseguida voy a pasar a cederle la voz a quien fungió como mentor de la doctora esta noche él es egresado de la facultad de medicina de la universidad de la universidad de la universidad realizó la especialidad en medicina interna en ISEIN Tlalnepantla y ahora se encuentra realizando la especialidad de terapia intensiva en el centro médico ABC el doctor Pablo Níez González buenas noches doctor Pablo muchas gracias por acompañarnos hola buenas tardes si me escucho si doctor si se escucha sería tan probable de regalarme sus comentarios excelente si mira este Jennifer muchas felicidades creo que lograste de manera muy sintética y concreta que yo creo que lo que nos sirve a nosotros como internistas y a los otros internistas que nos están escuchando es las definiciones saberlo reconocer de manera inicial al paciente siempre este hay diferentes posiciones de diferentes este sociedades la sociedad de cuidados neurocríticos este de la y la etcétera pero pues creo que todas llegan a un mismo punto en donde el tratamiento uno tiene que ser escalonado y siempre tenemos que estar vigilando al paciente creo que me pareció muy bueno que mencionaras las las definiciones de estado epiléptico refractario y super refractario y pues nada más este como comentario ya digamos extra o para si un comentario extra es que bueno estos pacientes con estatus epiléptico pues son candidatos o es es imprescindible el monitoreo de 24 horas electroencefalográfico obviamente no en todos los centros se tiene obviamente es un un monitoreo muy caro si es que se llegara a tener en un centro pero pues bueno esto es por la suma importancia que tú mismo habías dicho ¿no? que nosotros tenemos que llevar al paciente a un brote de supresión que lo definiste bien son se intercalan brotes de ondas delta que las ondas delta recordemos son patológicas que estas son de 1 a 4 hertz que van a ir seguidos de un periodo de atonación de voltaje ya sea por segundos o hasta minutos ¿no? esto es lo que nosotros debemos de llevar y lo debemos de llevar con un electroencefalograma porque tenemos que estar nosotros digamos que titulando la sedación que tenemos del paciente este y una cosa más de lo último como tratamiento para estatus epiléptico super refractario no sé si leíste algo pero pues también de las últimas líneas de tratamiento se recomiendan los los anestésicos volátiles o los anestésicos inhalados como el isoflorano y pues lo comento también porque hace poco también me preguntaste ¿no? de los sistemas anaconda aquí estaría indicado en un paciente con estatus epiléptico si tuvieras el sistema anaconda ponerle un anestésico volátil como es el isoflorano pero por lo demás creo que muy completa concreta y muy buena tu clase gracias muchas gracias doctor Pablo doctora Jennifer no solamente veo felicitaciones no veo preguntas así que me regala su conclusión para compañeros de residencia sí bueno pues mi conclusión en general sobre este tema es que nosotros como residentes en medicina interna no debemos dejar de pasar esta emergencia neurológica es potencialmente mortal y es necesario que nosotros identifiquemos cuál es la causa que está generando un estado epiléptico y tratarlo de manera oportuna y en cuanto a la residencia pues en general creo que estamos dentro de los primeros meses del ciclo que inicia para médicos residentes pues nada más quisiera decirle que los médicos que van iniciando en la residencia médica pues se pongan a estudiar estudien mucho porque esta es una especialidad muy bonita que requiere mucho compromiso mucha responsabilidad pero les va a dejar mucha satisfacción el ver que pacientes que llegan potencialmente graves salen caminando de hospitalización y es muy bonito ver que estos pacientes se han recuperado muchas gracias doctora ahí por ahí están preguntando mucho cómo pueden volver a ver la plática les recuerdo esto está en vivo en este momento así que si quieren volver a vivirla por motivos de estudio tienen dos opciones una la buscan en youtube y teclean medical legal center y ahí van a encontrar todas las pláticas generalmente se suben al día siguiente entonces van a encontrar la plática de la doctora Jennifer y los complementos del doctor Pablo mañana si la quieren buscar por facebook porque también se quedan grabados en vivo puede ser en la página de yo soy médico 17 ahí van a encontrar otra vez todos los videos que están ahí previamente les recuerdo en youtube es medical legal center y en facebook es yo soy médico 17 antes de retirarnos más paso rápidamente algunas felicitaciones que estoy viendo María Isabel comenta excelente ponencia Leticia excelente plática mandan felicitaciones Ricardo Morales felicidades doctora están preguntando por dónde va la plática yo lo comenté Valeria felicidades doctora Edwin felicidades y Isabel manda genial gracias si doctora ahí encuentro otra vez la plática y el doctor Ulloa manda sus saludos y felicitaciones desde Ciudad del Carmen Campeche entonces muchas gracias doctora Jennifer y muchas gracias doctor Pablo también por acompañarnos rápidamente este tiempo menos de una hora que al final del día es tiempo que se dedica a los doctores ellos lo hacen de manera altruista es tiempo que nos dedican para mostrar enseñar y comentar sobre sus conocimientos aquí en el país en México y algunas otras personas que nos ven en Latinoamérica así que muchas gracias por estarnos acompañando esta noche les recuerdo que si alguien quiere dar una plática tal como lo hizo la doctora Jennifer solamente mándenos un mensajito y con mucho gusto les damos aquí un espacio también les recuerdo que si hay algún jefe o jefe de residentes que requiera pláticas para adiestramiento en capacitaciones de médico legal pueden mandarnos un correito a atención.mlc.gmail.com atención hay que escribirlo sin acento .mlc.gmail.com y recibirá pláticas de manera gratuita solamente mándenos un mensajito y así nos ponemos de acuerdo nos vemos con el comentario de Rosy que dice felicidades a la doctora muy buena ponencia muchas gracias doctora Jennifer por acompañarnos esta noche y también usted doctor Pablo gracias que nos vemos en el próximo